¿Cómo está? Tosa pandeo y octubre de toda esa banda Sí, verdadero, aquí me tienen de regreso Hacienles un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar Cómo podemos bloquear las memorias USB De nuestros puertos USB Obviamente que tenga nuestro equipo Así que comencemos Se me olvidaba, quiero aclarar algo Antes de empezar Este proceso también lo podemos hacer Mediante registro de Windows Pero obviamente este video no es enfocado A hacerlo mediante registro de Windows Sino de una manera más fácil Mediante la ayuda de una aplicación Así que ahora sí, dicho esto, empecemos La aplicación se llama Retool Les voy a dejar en la parte de abajo del video El link para que se lo puedan descargar Es un archivo RAR Lo vamos a extraer Vamos a crear la siguiente carpeta Esta carpeta la vamos a tener que guardar En una ruta de nuestro sistema Como para ocultarla Para que no sea de tan fácil acceso Para eso vamos a cambiar el nombre Para que solamente nosotros Tengamos el conocimiento De que esta es la carpeta Que tiene la aplicación Que se encarga de bloquear Las memorias USB Vamos a guardarla En la ruta siguiente Que es Bueno, vamos a ir a Disco C Windows Y aquí es donde lo vamos a almacenar Yo les recomiendo que lo almacenen aquí Porque No cualquier usuario Tiene los privilegios suficientes Para trabajar Dentro de la carpeta de Windows Es decir Es decir No puede ejecutar Es Un usuario estándar No puede ejecutar Ni eliminar Ni guardar Archivos En esta carpeta Porque al final de cuentas Siempre le va a pedir Que ingrese La contraseña Del administrador Si es que Este le dio la autorización Para trabajar Dentro de esta carpeta Y es por eso Que yo les recomiendo Que lo guarden aquí Como una forma O un método de seguridad Ahora nos vamos a ejecutar La aplicación Esta aplicación Es bastante buena A comparación de otras Que hacen lo mismo Es porque tiene Unas opciones Bastante eficientes Una de esas Es que Esta aplicación A nosotros Le podemos ingresar Una contraseña Y esta contraseña Lo que hace En vez de De ejecutarnos La ventana principal De la aplicación Lo que hace es Ejecuta una ventana Donde nos Nos está solicitando La contraseña Esto es como Una forma De seguridad Para que En el momento De que llegue Una tercera persona Que no seamos Nosotros Y quiera Cambiar la configuración Que tiene esta aplicación Obviamente Para eso Tiene que ingresar Nuestra contraseña Que le asignamos A la aplicación Para eso Nos vamos a ir A ajustes Cambiar contraseña Ingresamos nuestra Contraseña Y le vamos a dar Una pista A la contraseña Es decir En el caso De que se nos llegue A olvidar Nosotros Con esta Nos da una Una pista Para que Nos acordemos De que contraseña Es Vamos en aplicar Aceptar Y cerramos Y volvemos a ejecutar La aplicación Y como pueden ver Ya no nos Manda a la ventana Principal Sino nos manda A una ventana Donde nos solicita La contraseña Vamos a ingresar Una que no sea Obviamente Hace su trabajo Ingresamos la correcta Y ya nos da El acceso A la aplicación Otra de las opciones Bastante buenas Es que no solamente Bloqueamos las memorias USB También nos permite Bloquear lo que son CDs DVDs Solamente Las seleccionamos Y damos en bloquear Los dispositivos De disquet Bloqueamos Los dispositivos De cinta También los bloqueamos Si es que nosotros Es lo que queremos Los dispositivos WPD Igual Otra recomendación Es que Yo les Bueno Les sugiero Que activen La opción Que dice Desactivar Autorum Ya que sabemos Que el Autorum Por lo regular Siempre viene Con los virus Y esto lo que hace Es que cada vez Que conectemos Una memoria Contaminada Al momento De conectarla A nuestro equipo Lo que hace es El Autorum Ejecuta De manera Automática Sin nuestro Permiso Ejecuta El virus Y con esto Es lo que hace Que infecten Máquinas Es por eso Que activen Esta opción Y ahora si El tema principal Para bloquear Las memorias USB Solamente Nos vamos Aquí A la ventana Principal Y vamos A seleccionar La que dice Bloquear Dispositivos USB Como ven Se pone en rojo Pero para que vean Que esto es verdadero Voy a conectar Una memoria Como ven Esta es mi memoria Tengo acceso Y al momento De que yo le de Aplicar cambios Lo que hace El sistema Es que va A expulsar Automáticamente Mi memoria USB Vamos a ver Voy a aplicar Cambios Lo voy a aceptar Y como ven Me la expulso Si se dieron cuenta Yo quiero entrar A mi memoria Me dice que Ya no tengo acceso La vamos a desconectar Y conectar otra vez Y ya no me va a aparecer De hecho Bueno se conectó Escucharon que se conectó Y como ven Ya no me aparece Para nada Mi memoria USB Está totalmente bloqueada Actualizo Y ven No, no aparece La desconecto Lo vuelvo a conectar Y no va a volver a aparecer Y bueno Esta es una manera Bastante fácil De bloquear Las memorias USB En un equipo De cómputo En el caso De que nosotros Tenemos que activar Otra vez Las memorias USB Solamente nos Abrimos la aplicación Y damos en Permitir lectura Y escritura Vamos a aplicar cambios Vamos a aceptar Ya con esto Se vuelve a activar Nuestras memorias USB Desconectamos Y conectamos La memoria Como ven Ya nos da acceso Otra vez Y bueno Esto sería todo Por el video Espero que les haya seguido Les haya gustado Suscríbete a mi canal Recomienda el video Dale like Compártelo Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil